Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Hay una metáfora popular en algunos lugares y tiene que ver mucho con un consejo evangélico, ya van a ver cuáles. Entonces, esta metáfora dice así, que había un hombre que estaba encima de un muro. Una de sus piernas estaba del un lado del muro y la otra pierna del otro lado. Solo que este muro dividía el infierno del cielo. Es decir, el hombre estaba dudando entre estar en el cielo o en el infierno. Y todos los que estaban en el cielo, al ver a este hombre indeciso, le animaban, le gritaban, vamos, ven para acá, tú puedes, vamos, anímate, reza, pide, ven a nuestro lado, ven con nosotros, aquí estarás mejor, etc., etc. Y era toda una algarabía del cielo, del lado del cielo, para que este hombre se decidiera a colocar los dos pies, las dos piernas y su cuerpo hacia el lado del cielo y estar ahí. Pero era curioso que este hombre observaba cómo del lado del cielo le animaban tanto, pero del lado del infierno, silencio. Nadie decía nada. Y eso le llamó la atención a él. Y dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Así que por ahí apareció un demonio y este hombre le preguntó, dime, ¿por qué en esta situación que yo estoy de indecisión, estoy encima del muro, ¿por qué es que solo los del cielo me animan a ir de este lado de ellos? Ahí el demonio respondió, lo que pasa es que el muro es nuestro, o sea, el muro pertenecía al infierno. Esta metáfora nos habla de cómo somos los católicos tibios, cuando tenemos una vida en la que estamos coqueteando con el pecado y también como que nos acordamos de Dios, de rezar, de los sacramentos, y vivimos una vida incoherente con el verdadero cristiano, el verdadero católico. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? Que tus palabras sean sí, sí, no, no. En otra ocasión nos dice, si fueras frío todavía, si fueras caliente todavía. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Frase fuertísima, frase terrible, pero que nos hace pensar cómo cuando nosotros debemos ser católicos, debemos ser radicalmente. Entregarnos por entero y ser coherentes, cueste lo que cueste. Ese es el desafío que tenemos todos los católicos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen para que nosotros, si estamos en esa tibieza espiritual, que ella nos saque de ese estado calamitoso, ese estado lamentable. Empecemos con la oración. Quien reza, consigue. Quien pide, quien pide, consigue todo por la intercesión de la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!